Esto es muy aburrido para mi libro. ¡Ah, mi tirante! ¡Ay, mi jugo de naranja se derrama! ¡Ah, te-te! ¡Ja, ja, ja! ¡Jake! ¡Cla-plup! ¡Ja, ja! ¡Qué chistoso! ¿No te tengo? ¡Ah, sí! ¡Ah, este lugar es espantoso, Finn! Si quieres, nos vemos después en la casa del árbol. ¡Ay, qué extraña luz! Oye, Finn, se me cae el vestido. ¿Ah? Oye, Princesa Grumosa, debemos tener... ¡Uuuh! ¡El vestido! ¡No, mibe! ¡No, Princesa! ¡No es seguro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Finn! ¡Está atascada! ¡Hay que derrimarla! ¡Sí! Sabía que no podían resistirse, mi Finn. Mi bulto. Creo que fue demasiado lejos. ¡Oh! Mis poderosos bultos han convertido a Finn en un grotesco monstruo. ¡Claro, Finn! ¡No, no! ¡Ay, no puedo ver! ¡Eso estuvo loco! ¿Qué fue lo que pasó? Oh, ahm... La dulce princesa nos envió a destruir estos espejos malditos. Cosas horribles pasan cuando te besen ellos. ¡Chispas! Tengo que mirarme porque luzco bien. Princesa Grumosa, ¿no necesitas un espejo para saber que luces bien? ¡Ay, Dios! Eres hermosa por dentro. Como... Tu cerebro y eso. Gracias por decir esas cosas. Y por salvarme de esos otros yos del espejo. ¡Fue lindo! Bien, hora de escribir. Será pura... basura. Princesa Tortuga será todo un... ¡Ay, Dios! El número uno en ventas. ¡Ah, sí! ¿Qué está haciendo Finn allá afuera? A veces, luego de una aventura, le gusta reflexionar. ¡Hola, chica! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chica! ¿Ya terminaste de escribir tu libro? ¡Oh, en eso estoy! ¡He estado investigando mucho! ¿Por fin hechizaste a mi príncipe? ¡Ah, sí! ¡Ah, genial! ¡Tráeme el libro ahora mismo! ¡Click! Sí. Un libro sobre lo ardiente que soy. Y Finn solo quiere mis... Es tan... Ardiente. Espagueti rancio. ¡Kaplup! Eres hermosa por dentro. Finn tiene los bultos más ardientes, pero sus bultos están en su interior. ¡Ah! ¡Es genial! ¡Ah! ¡Adiós, princesa grumosa! ¡Adiós! ¡Adiós, princesa grumosa! ¡Este vio un libro! Finn, probablemente te preguntarás dónde he estado las últimas horas. Oh, sí. Sí, lo hice. Finn, en realidad jamás fui tu secretaria, Finn. Estaba escribiendo un libro sobre cómo te esclavizaste a mis bultos por ser tan ardiente, Finn. Bueno. ¡Pero tú eres el que es ardiente, Finn! ¡Wow! ¡Gracias! No, gracias a ti. ¡Princesa Grumosa! ¿Qué es eso de vestirse con basura? ¡Te tengo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!